Morty, vamos a volver a 1990 si se escucha ok y bueno de este lado igual no no más que de este lado no hace ruido pero como pueden ver no funciona pues le hicieron comprar este control que parece ser que suena mejorcito este que este, este se siente como muy blandito pero igual ambos fallan no funcionan y algo que me llama la atención es que le instalaron una alarma aftermarket, esta si funciona chequen, vamos a cerrar las puertas bien vamos a abrirlas ok y también dice que este lado no funciona de hecho creo que por eso lo llevo pero chequen vieron que quiere hacer algo bueno si mueve poquito ok y al prender el vehículo cierran todos los seguros déjenme poner la llave ok chequen bueno vamos a abrir está bloqueado dice aquí lock que vamos a ver no ahí está cerrado está abierto ok así vamos a checar abierto 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 ok vamos a echarlo a andar mientras vemos este ok cerró cerró también cerró también cerró y también cerró ok curioso que con el vehículo si funciona si es que vamos a apagar el vehículo vamos a ver qué hace ok si abre vamos a encenderlo ok se siente como que de milagraso cierra no en realidad yo pienso que el motor de este lado no va a funcionar así es que lo que vamos a hacer es verificar el sistema que porque es que si suena pero ninguna funciona pero con la alarma si las alarmas típicamente las cuelgan de los cables que salen de aquí así es que quizás en la manguera vamos a abrir la puerta esta manguera esta de ahí este dañado uno de los cables pero que curioso que de este lado igual también falla y aquí no hace ruido y típicamente lo que más falla es este lado porque pensemos por un momento siempre esta puerta se abre y no siempre se abre esta ok porque porque no siempre traen pasajeros igual las de atrás pero siempre habrá un conductor así es que esta es la que más carrilla trae siempre de este lado es mi experiencia cuando se daña algún cable en la manguera siempre es en este lado ok pudieron ver aquí hay una parte no sé qué es pero me dijo que también le echara un vistazo no sé si son creo que son dos cables no más así es que quizás un sensor de velocidad no sé honestamente dice que también le prende el check engine y le dice algo aquí aparte de esto los low tire entonces me dijo que tenía que moverlo porque pues acaban de resetearle sus códigos así es que no encontraremos nada así es que de entrada miren mientras hago el escaneo completo de todos los módulos vamos a la computadora para ver el diagrama cómo es que funcionan estos seguros típicamente todos funcionan con dos cables pero hay veces que usan tres cables o sea uno para el driver o el piloto y los otros dos para el resto del carro ok no sé si sea el caso así es que vamos a la computadora y mientras tanto escaneo el vehículo ok aquí tenemos el diagrama vamos a ampliarlo y como dice aquí driver door lock and window switch este es el switch y toda esta sección es el módulo ok viene un modulito ok y aquí vemos que se comunica con BCM más bien tiene un input de BCM chequen bueno dos inputs ¿no? el cable blanco que sería abrir seguros y el cable azul que es cerrar seguros ok y chequen por ejemplo el cable azul bajito está comunicándose con el switch del lado del pasajero ok en el switch del lado del pasajero son tres cables uno que se alimenta de masa que es este de aquí viene el G106 y dependiendo en la posición si queremos cerrar sería el cable azul bajito ok se lo manda hacia el módulo y si queremos abrir pues es el cable azul fuerte también se lo manda al módulo ok y chequen que ambos tanto el azul fuerte chequen aquí tiene una patita para si presionamos el botón en el master switch es la misma señal que entra al módulo lo mismo pasa con la señal de cerrado se fijan este cable azul y aquí hay un puntito y pues aquí llega esta patita donde también estamos ligando al switch master ok le entra la señal al módulo y el módulo por su parte activa chequen aquí está lo que les decía y si fíjense estos dos relays están comunicándose hacia allá y este es para el driver ok así es que nosotros lo que queremos checar es este cable naranja que viene el fusil de 21 un fusil de 20 amperios y está caliente todo el tiempo ok esa es una señal que queremos checar una alimentación más bien y su masa ok así es que vamos hacia el carro ok antes de continuar quiero mostrarles los códigos que generó este vehículo ninguno pertinente a lo que nosotros buscamos por ejemplo BCM que vimos que está envuelta solo se queja de un sensor de presión de neumáticos y estos dos si tienen algo que los relaciona miren por ejemplo este el sistema de presencia del pasajero se queja de pérdida de comunicación con tableros y también bolsas de aire también dice que perdió comunicación con tablero así es que quizás por ahí vaya el mensaje que dice el cliente que sale ahí en el tablero que yo no he visto ok vamos a checar y primeramente yo lo que quiero hacer es cambiar este switch por el original o no sé si es el original porque me topé con esto miren switch doctor esta es una compañía que vende switches pero perdón este lado chequen como suena 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 bien este de aquí no suena bueno suenan los relays internos entonces lo primero que quiero hacer es cambiarlo déjenme lo cambio a ver si cambia el asunto ok ya está instalado y no funciona suena mejor el cliqueo del switch pero no oigo el relay se acuerdan que le hacía click y sonaba un relay chequen no oigo nada ok así es que lo siguiente es bueno me traje la laptop para acá para poder ver como dijimos tenemos voltaje todo el tiempo ok así es que vamos a checar ese voltaje y vamos a checar esta masa ok si esas dos están bien entonces lo que vamos a hacer y que se les ha de haber pasado a los técnicos que vieron el vehículo antes es checar esta salida esta salida y esta ok porque puede que la alarma la tengan le hayan puesto dos relays ellos externo ahora porque prendemos el carro y se bloquea el carro como si fuera algo original bueno algunas alarmas hacen eso también así es que pues bueno déjenme traigo mi power probe y checamos esas alimentaciones ok ya traje mi power probe este es el maestro ya me han visto usarlo y los que no pues bueno me van a empezar a verlo usar más seguido le puse un cable obviamente también lo que hice es cambié el switch ahí está el que había puesto porque chequen es el ruido que les decía miren escuchen oyen el otro lado aquel no suena eso no suena el releycito de aquí pero bueno aquí tenemos las alimentaciones como habíamos visto aquí tenemos la alimentación color naranja ok y la alimentación color negro bueno masa en realidad así es que vamos a mostrarles que si hay todo miren hay buena masa ok y hay buen positivo también ok así es que ya estamos en el punto en el que queremos checar esta salida por ejemplo cable cremita y cable gris van a todos los motores excepto el del conductor así es que entre ellos dos vamos a poner masa en un lado y positivo en otro y queremos que todos funcionen ok de esa manera checaremos ya la integridad desde ahí hasta el cableado ¿no? para afuera que es lo que yo sospecho que va a tener un problema como les dije ahí ¿por qué? porque el único módulo envuelto en realidad es este o sea aunque es un switch en realidad es un módulo tiene lógica y si está trozado un cable en la manguera como les dije pues no va a haber nada entonces los de alarmas ponen dos relays y los ponen como los relays estos como estos de aquí prácticamente estos dos más bien estos dos y entonces hacen su su función ahora me deja pensando el hecho de que cuando prendemos el vehículo también cierran los seguros y apagamos el vehículo se abren pero también las alarmas tienden a ser eso así es que vamos a checar pero antes de nada voy a traerme un foco incandescente para verificar entre masa y positivo el que acabamos de checar y quiero que prenda bien ese foco déjeme traigo el testeador ok como pueden ver es posible alumbrar este foco incandescente que consume 200 miliamperios y estoy conectado en serie entre el lado positivo y el lado negativo ok así es que ahora lo que vamos a hacer es desconectar si desconectar creo que es este creo que si vamos a ver si chequen cable gris es del lock relay y cable cremita es del unlock relay y si se fijan ambos cables van a los motorcitos de las tres puertas solamente no llega completamente el cable crema si se fijan no llega a el del conductor para eso tiene su propio relevador así es que lo que voy a hacer es desconectar y en estos dos cables vamos más bien conectado así sirve que checamos el switch conectado vamos a presionar los botones y vamos a poner en serie igual el foco u otro foco no sé y esperamos que prenda tanto para cerrar como para abrir y de esa manera ya checamos el control y la salida si ese es el caso entonces hay una hay una rotura en el cableado como yo sospeche desde un principio dice por ahí chespirito así es que vamos a hacer eso ok ya estoy conectado en serie con este foco ambos filamentos están en serie también así es que consume aproximadamente 2.5 amperios ok estoy entre el cable gris y el cable cremita así es que no importa hacia donde le de debe encender ese foco miren voy a darle por un lado vieron el otro esta otra vez ok o sea este control funciona bien aquí están los cables donde estoy agarrado como les dije cable crema y cable gris ok entonces este soy sirve seguramente este otro sirve también lo podemos checar de la misma manera y el problema ya pues sabemos que va a estar no estamos seguros que está ahí pero es cableado ok en algún lugar está interrumpido el circuito así es que mi principal sospechoso va a ser allí ok más chequen ya hasta se ve movido de ahí voy a empezar por ahí señores voy a abrir ahí a ver si me encuentro los cables ok quite esta pieza para poder abrir la puerta un poco más y chequen lo que me tope ok obviamente trabajaron aquí los de la alarma y digo obviamente porque chequen acá abajo vamos a ver vamos a ver ahí están los cables donde están aquí están ok intervenidos pero desde atrás chequen si alcanza a ver no creo que les puedo enseñar bueno van a tener que creer pero viene desde allá es más ya lo vieron desde acá ya lo vieron aquí ok viene desde atrás incluso no está bien metido esto ok entonces vamos a tener que desarmar este panel que no trae un tornillo así es que ya anduvo afuera aquí se ve también ya algo pero bueno vamos a tener cuidado vamos a quitar el panel ok ya quité el panel y vean trozaron los cables y este es el cable que vimos que va hasta allá ok porque hicieron eso porque recuerden que esta puerta no está en el mismo circuito que las de allá así es que pues bueno es como lo atienden pero bueno déjenme sigo escarbando ahí a ver que encuentro ok me topé que cortaron cables también arriba para colgarse hacia las puertas y al mismo tiempo mandaron de ahí el puente para unir este circuito con el resto ok entonces ya tuve que hablar con el cliente porque si se lo ponemos en orden como va pues la alarma no va a funcionar que es lo que trae él funcionando ok así es que hablando con él me dijo sabes que no nomás atiendenme la puerta de atrás esta que se atoraba esta ok y como pueden ver ya desarmé de hecho acá está el motor ya lo pedí lo vamos a instalar aquí está el conectorcito dos cables ok entonces ya lo encargué viene en camino pero bueno en cuanto al diagnóstico de este vehículo pues ya está dado ya solo es cuestión de que acepten los clientes el trabajo en este caso no me lo aceptó me dijo que continuara con ellos así es que con esto perdón con esto de acá así es que pues bueno dejamos el video aquí espero les haya sido útil si ese es el caso pueden mostrármelo suscribiéndose y dejando un poderoso like también pueden dejar sus comentarios o si son críticas que sean constructivas en la parte de abajo y pues bueno los dejo y nos vemos en un próximo video saludos a todos los dejo Gracias por ver el video.